Buenos días, estaba buscando aquí el palito para grabarles porque tengo desde que se fue Fercho Hace como tres días no les volví a grabar pero es que era amigos porque quería disfrutarme a este muchacho Ay amigos, ayer me quedé por primera vez con él sola, me puse un poquito nerviosa porque yo dije Ay que no se me vaya a ahogar, entonces Maite le dio pecho, Maite le dio pecho y entonces yo dije Bueno me quedo ahí con él pero acuérdense que porque a Maite le estaba saliendo solamente el calostro Entonces él quedaba como con hambre y le dábamos la fórmula y entonces precisamente Maite le tocó salir Le tocó irse porque tenía la cita al doctor para chequeo para ella y hoy es para el bebé El día de hoy tenemos cita, yo voy a ir con ella porque Gerson ya empezó a trabajar Entonces ayer amigos, entonces le empecé a dar la fórmula y eso come Yo dije ay Dios mío que no se me vaya a ahogar, aunque es muy fácil desahogarlos, uno los sopla un poquito y los tapa así Y eso se desahoga fácil Y entonces yo me quedé ahí con él y todo y eso comió amigos Pero vea que no, comía amigos y después se hizo una amigos popiada que hasta ensució la pijama y todo Ay no bueno, a llevarlo, a cambiarlo y todo y quedó ese niño rendido pero privado amigos, tan hermoso Pero en la mañana, como les parece que, se acuerdan que yo no cargué al niño como por, creo que fueron como cuatro días Yo no quise porque se acuerdan que tenía un poquitico como de resfriado Y yo dije no, yo no lo quiero cargar, no me quieren acercar ni nada de eso Total de que ayer ya, ustedes saben que uno es contagioso como los primeros dos o tres días Entonces ya después de cuatro días que fue ayer, yo le dije ay no he cargado al niño en la mañana Pero tenía que ir a la tienda porque ayer le hice una sopita lo más rica de pollo o a Maite que quería vegetales y pasta Entonces fui a comprar las cosas al supermercado y eran como las 10 de la mañana Y le dije yo a Maite, ay Maite yo no he cargado al niño, lo voy a cargar antes de irme aunque sea 15 minuticos Amigos, 15 minutos se hicieron las 11 y media, eran las 10, una hora y media, una hora y 20 por ahí Amigos, con el yo cargado se me quedó dormido aquí en el pecho, ahí tan hermoso Pero desmayado, quedó Y ya tenía que aprovechar ese momento Unas personas aquí, abuelas en el canal Me habían dicho que esto era una emoción como muy diferente, una sensación diferente Y uno pues lo compara más que nada con el amor a los hijos, que también es emocionante Pero esto es amigos, a otro nivel, de verdad que sí, no creí y tan poquito apenas que nació amigos No creí que, ay en la noche yo me preocupo también, será que sí durmió, será que no hoy, ay me da como miedo Pero, eh, es algo, si Fercho, como les parece que ayer me dijo, ya tengo la maletica lista Porque apenas salga yo del trabajo, me vengo para acá Dice, voy a la casa a bañarme, a recoger a Paco y me vengo rápido Está loco por verlo Aunque él nomás se fue a trabajar, solamente es de lunes a viernes, el viernes ya se viene Pero, eh, él, él, está loco por ver al bebé A mí, no sé, no sé, es una cosa verdad que uno, yo decía Pero explíqueme, pero cómo, cómo es eso, explíqueme Yo le decía así a mis amigas del gimnasio, en la iglesia, eso, pero dígame Cómo es que, pero por qué diferencia hay allá con los hijos No, no sé, es diferente, es diferente, de verdad que sí, es algo diferente Y como he vivido todo con, con Maite, entonces Bueno, uno se apega mucho a la gente cuando convive con ella, ¿verdad? Primos, tíos o lo que sea, cuando uno convive mucho con las personas, amistades y todo Pero pues ya cuando es un nieto ya es algo diferente Y se apega uno mucho más que nada cuando está tan, tan pegadito Pero de todas maneras es algo bien increíble, es una emoción bien chévere Sino que estaba, amigos, acá chequeando una página Porque Maite le he dado que avenita Yo vi aquí en la página que para las mujeres que están lactando Para la alimentación, de comer casi todos los días sopita, mucha cosa caliente Eso, pero en el desayuno, avena Ayer ella tomó avenita con pasas, le hice Frutas Tomó también aromática, té de manzanilla Y entonces todos los días así comer granula también, dice que es muy buena El yogur, yogur con frutas también Todas esas cosas saludables El bulo de huevitos con ruda también El pan integral Bueno, estaba yo aquí viendo toda una página de mamás Donde habla de los alimentos así saludables para las mamás que están lactando Miren amigos, miren este hombrecito Ya está comidito, pero se quita los mitones Estas cositas, miren, las manoplitas Él se las quita Y como que se quiere chupar el dedo Le estaba diciendo a Maite Ayer estaba dos deditos, se estaba chupando Bueno amigos, Maite se fue a arreglar y eso Y por acá les voy a enseñar, miren Hice unas pechuguitas en salsa roja Tiene un poquito de chipotle más rico Y un arrocito blanco Lo vamos a comer con una ensaladita de aguacate bien rico Aguacatito, cilantro y eso Bien delicioso para cuando vengamos pues Porque ahorita ya estamos bien llenitas Gracias a Dios Me voy a ir a acabar de a ponerme los zapatos Y a ponerme, a limpiar mi blusa Porque me regué ahorita de algo Y a ponerme el pantalón porque tenía todavía Me gusta siempre en la mañana Cuando me baño Ponerme shorts No sé por qué Aunque me dé frío, me pongo un saquito Siempre me pongo unos shortsitos Y ya después me pongo el pantalón Vean mis pasajeros especiales La llevamos de chofer esa Ajá Él tiene amigos una silla especial Porque la otra silla que compra uno Esa él no puede todavía Tiene que ser esa Así como estilo camita Ya cuando se la cambian mamita Por ahí en un mes Cuando ya pasa la prueba de que ya cabe Sí Pasa que está muy chiquito Sí, entonces les tocó así Es muy chiquito y queda muy metidito en aquella silla Entonces Se usa así para los prematuros Miren amigos Aquí acompañando a Tiago A su primera cita Al doctor A su pediatra Miren eso Se portó súper bien en el camino Yo estaba en el poquitito Como nerviosa que fuera a llorar Porque uno manejando Y que esté llorando Se pone muy nerviosa Pero Él se portó muy bien Él desde que esté comidito No hay problema alguno Miren Queda serenito Tranquilito Y siempre de allá acá son Vinimos al hospital Porque Maite va a buscar un pediatra cerca a la casa De ellos Pero por ahora Lo trajo al hospital donde nació Vinimos hasta acá Y fue Sí, como unos 40 minutos más o menos Vean amigos Aquí ya está listo ¿Está incumbrado? No todavía No todavía Ok Mira, mira, mira muchachos Ella dijo que lo desnudó Vean amigos Como llora él Odia Que estar desnudo Odia Mira, se pone Rojito Pero como ella dijo Que lo va a chequear Vamos a pesarlo muchachos A ver ¿Cuánto pesa? A ver Ya nos atendió la enfermera Y ahorita el pediatra Lo midieron Lo pesaron Bajó un poquitito de peso Pero es normal Las primeras semanas Bajan de peso Entonces Estamos esperando Al doctor Vino que el hombrecito Le dio a hombre Mira como lo coge Lindo Todo súper bien Con el niño y todo Lo único es eso Que bajó un poquito de peso Pero el doctor Nos estuvo explicando Que es normal Normal Primera semana Los bebés bajan de peso Pero Por acá Por el hospital Hay un lugar colombiano Por allá Por la casa donde ellos No creo que haya Colombiano No hay más mexicano Pero por acá Hay una panadería Colombiana y rica Porque cuando estábamos Nosotros aquí Que veníamos al hospital A veces veníamos Y comprábamos Pan de bono Buñuelo Y cosas así Y hacen cosas bien ricas Entonces Maite se acordó Y me dice Ay vamos al colombiano Mira Se llama Los panes bakery Lo más de rico Aquí en Cape Cora Entonces Maite se Para no Desamarrar al niño Ni nada Porque está Calladito Entonces Le dije Vete tú Porque ella es la que Estaba como antojada 6 pan de bono Y 2 dulcitos ¿Y mis buñuelos? No hay Por la mañana Yo también quería Buñuelos Tranquila Yo diciéndole a ellos Que Maite está antojada De no sé qué Yo me acordé Yo también Ay no había buñuelos Por la mañana Tranquila que yo estoy sufriendo Feliz día amigos Como amanecen Bueno Yo les estoy grabando Súper tarde Ya son como Yo creo como Las 2 de la tarde Ayer Ya No les grabé Más Porque Llegamos a esperar A Gerson Para almorzar Veníamos con un hambre O sea que nos tocó Ir lejos ayer Llegamos a esperar Ayercito En almorzar Y eso Y ya no les grabé Pero ¿Cómo les parece Que fue la tarde? Me habían dicho Que había que bañarlo A la semana Porque como Él nació prematuro Dicen que no es bueno Bañar Es porque pierden Muchas calorías Y cuando lo hagamos Tiene que ser rápido Entonces Ayer fue el baño De él Pero hay amigos Nos hicimos un 8 Porque teníamos Todo incómodo Todo como mal Como que Y yo no quería Demorarme tanto con él Por la Que no quería Que estuviera tan mojado Pero bueno Se le lavo la cabecita Se le lavo el cuerpito Y eso sí Maite le dio Comida Y quedó Privado 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 Duerme las mismas horas Le tenía que aprovechar Y dormir las mismas horas Que el niño Porque Así tiene que ser A veces uno Por ponerse a hacer otras cosas A mí me pasaba eso Por ponerme a hacer otras cosas A veces no descansaba Pero Pero sí Tiene que aprovechar Cada vez que el niño duerma Oiga amigos Estos me están pegando El sueño Mira Miren este Este niño Miren esto Miren esto Miren esto Bellercito que llegó del trabajo Se bañó Almorzó Y se quedó Dormido Y la doña Maite Apenas va a almorzar Yo ya almorcé también Este niño Tan lindo Ah amigos Yo no les he contado El cablecito Que tiene el niño Es Lo tiene en el pecho Porque como él nació Antes de las 38 39 semanas Entonces Eso es para Estar pendientes Va conectado A un aparatito Y Le cuenta Las pulsaciones Y la respiración Que esté Pues respirando bien Si acaso No respirara bien Suena Como una alarma El día Que yo me quedé Sola con él Ay Como me pare Fue el día Ah no Tú estabas aquí Verdad mamita El día que sonó Pero mentiras No Era la La lavadora ¿Te acuerdas que sonó? No El microondas Y sonó eso Y a mí me dio un susto Pero Pero no Y la otra vez sonó Por la batería Y otra vez sonó Después otro día Y también Pero era la batería Pues uno se pone nervioso Y es mirándolo A ver si está respirando Porque se queda tan serenito Tan lindo Miren Se queda Después de que come No Yo le hice ahorita Un conteo de respiraciones Por minuto Y está perfecto Sí Pero entonces Eso es para eso Es muy chévere Porque si por ejemplo Ellos están durmiendo En la noche Pues se lo ponen ahí En el ladito de ellos Pero cualquier cosa Al mismo suena Porque como está tan pequeña Acá le bullan sus hijos Oliga Qué pecado Imaginen la hora que es Yo comí Era casi las tres Las dos y media Pero ella como desayunó tarde Entonces Es apenas va a comer Se va a comer una sopita Mira Está esto Esto lo pone Maite Así a un ladito de la cama De ella Más chévere Y esto se baja Y se sube Así Y entonces Ese apartito Ese apartito Tiene memoria Queda todo grabado Allí Y esto lo chequeé Al doctor Para ver que Si hubo algún problema Con la respiración O los latidos del bebé Pero Este aparatito Se lo van a dejar Solamente como por Tres semanas O cuatro Y ya ellos Lo tienen que entregar Al hospital Ese cablecito Va aquí A este aparato Allá le enseñaron A Gerson Cómo ponerlo Cómo ponérselo a él Porque eso hay que Quitárselo cuando uno lo baña Cómo quitárselo a él Y cómo hacer esto también Tiene ahí Como la figura De un corazón Y la de los pulmones Mamita Y les enseñaron En caso de que Les enseñaron En caso que quede Como sin respirar Como para darle oxígeno Sí Porque yo me acuerdo Que yo cuando estábamos allá Les te dijeron Entonces a ellos Les enseñaron Para dar cipiar En caso de algo Pero no Gracias a Dios Más que nada Por lo que está Pequeño Peñito Más que nada Pero me encantó Me encantó eso Porque cuando Es una tranquilidad Cuando yo Ellos estaban chiquitos Incluso ahora Hay un dispositivo Que tú lo compras Y se lo ponen De los bebés Que estuvieran respirando Y eso Porque uno se asusta Porque están tan pequeñitos Y pendiente Pendiente uno Todo el tiempo Y First Shot también Entonces eso está Muy chévere Muy chévere Pero eso no se lo dan A todos los niños Se lo dieron a él Pero me está diciendo Maite Que venden uno Para uno Yo por ejemplo Fuera madre En este tiempo Con tanta tecnología Yo lo compro Maite Yo lo compraría Yo le voy a decir A Gigi ¿Cierto? Ay me está diciendo Maite Que es muy caro Y si me decía Maite Que es un poquitito Costoso Yo creo que vale la pena Estuvimos viendo Aquí en la En Google Y cuesta así Casi como 300 dólares Pero creo que es importante Amigos Hacer un ahorro Eso es una inversión buena Porque la verdad Que hay muchos accidentes De niños así Pequeños Recién nacidos Pues No tienen que ser prematuros Hay muchos accidentes Porque El niño se voltea Hay una almohada No dejarle uno Así como tantas almohadas Así gordas Más grandes que él Eso hay que tener un cuidado Y tenerle un ojito Todo el tiempo Tenerle un ojo Al día siguiente Buenos días amigos ¿Cómo amanecen? Hoy Estoy por acá Son las Ahí estoy saliendo Diez y cuarto Los muchachitos Se quedaron dormiditos Maite Pero Voy a ir a hacer Unas vuelticas Si no que tengo que buscar Aquí en el GPS Porque no sé Donde queda Quiero ir a la La tienda del Dollar Tree Que necesito unas cositas Bueno En realidad Amigos Lo que pasa es que Quiero hacerle unas fotos Al bebé Ya voy a empezar A muñequear Entonces Déjame buscar Dollar Tree El Dollar Tree Más cercano Que haya por acá A nueve minuticos Ok Ok Entonces le encargué A Fercho También unas cosas De Miami Para hacer Voy a hacerle Como una sesión De fotografía Aunque Maite Tiene una amiga Que ella Le hace unas fotos Le ha hecho a Pongo Y a ellos dos Preciosas Entonces Ella después va a venir A hacerle las fotos Pero yo quiero hacerle Unas A nosotros Y también quiero ir al supermercado A conseguir unas cositas Porque Maite Hace unas galletitas Tan ricas Y a Fercho Le gustan Para cuando Fercho Venga Y a mí Me encanta Estuve con Maite Esta mañana Y el bebé Ahí charlando Sacando a Pongo Al baño Y charlando Ahí con ella Durmió super bien El bebé Toda la noche Pero anoche Nos acostamos tardecito Entonces le dije yo Dale Dale Teterito al bebé Que se duerma Y tú duérmete también Otro ratico Es lo bueno Que ella ya agarró Como el sueñito Y el niño como Come y duerme Se está despierto Como Como una hora Y hora Más o menos Como dos veces al día Como una horita Más lindo Abre esos ojos Y Ay Son tan bellos Los bebés Tan inocentes Tan frágiles Ay yo me pongo a verlo Y digo Ay Dios mío Listo amigos Me llegamos a la tienda Del dólar Tree Voy entrando aquí A la tienda del dólar Y me encuentro con una señora Sandy, Sandy, Sandy Madeline Que vive por acá Dice que me ve mucho En Instagram Y en el canal Oiga amigos Hay cosas tan Bellas Para Para Pascua Súper bonitas Mira Mira que lindo Todo esto Ay han traído Cositas muy lindas Me imagino que esto Es a 1.25 Mira A mi me encanta Todo esto En el gimnasio Siempre nos ponemos Ese mes Del tema Que haya ese mes Y nos tomamos fotos Y eso Ha pasado uno rico Mira Está muy bonito Ay mira el carrito Tan lindo de Pascua Y vea Estas son todas A veces hay canasticas Ah si mira Hay canasticas Y están esos También como baldecitos Para que los niños Recojan las huevitos De Pascua Ay que lindo Pero bueno Eso será ya Para cuando camine El de Gigi Ese que le haga uno Yo le hacía De los míos Eso En el patio Le escondía O en el parque Los huevitos Con dulcecitos O algún premio Eso más lindo Eso es lindo Para los niños Y esto ¿Esto qué es? Oh Es una bolsita De regalo Mira En forma de conejito Ay bendito Sacan Tanta Mira La zanahoria Ay que belleza Están puliendo mucho Aquí en la tienda del dólar Puliendo mucho Mucho Miren esto Ay que esto está lindo Yo en la casa Anteriormente pues pongo Un huevito Pongo un conejito Pero así poner Toda la casa De esto No La verdad que no Porque eso Eso dura Poquito tiempo Entonces no Pero si pongo Alguna Otra cosita Porque mira Mira que lindo Para tomarle fotos A tiaco De cositas de pasco Y hay muchas ideas Y muchas cosas Vean esto Ay que lindo Estos son Unas hermaldas De huevitos Cada año traen Cosas bien bonitas Amigos Ay se me cayó Aquí algo Pero Esta es la sección Del dólar Triplas Ya Todos los dólares Están casi así Ya yo Por lo menos en Miami Y lo que estoy viendo aquí También Están todos así Que ya les pusieron Todos los cositas Que son de 3 De 4 Y de 5 Mira Mira que lindo esto Esto está bien bello Bien hermoso Y cuesta Mira 3 dólares No más Me parece Espectacular Mira Mira eso Mira yo tengo uno así Y el mío Me costó 9.99 Mira lo que cuesta aquí Que lindo está Está trayendo cosas Súper bonitas Y a muy buenos precios Mira esos conejos Para poner en la entrada De la casa Esto también está muy lindo Para la entrada De la casa Mira Para decorar Trae ya para poner aquí Flores O cosas Que bonito Y este cuesta 5 dólares Si todo es a 3 A 4 Y a 5 No más de ahí Vean amigo Esto está súper chévere Esto para llevar bebidas O eso Déjame ver Si este es como Ah no Mira Ay amigos Miren esto tan chévere ¿Se acuerdan Que Gigi le mandó A Fercho Como algo parecido Para poner herramientas Pero este es para el jardín Para uno poner las tijeritas De cortar Las plantas La palita Mira Qué lindos Eso está bien chévere A Fercho que le gusta todo De hacer eso Aunque él allá afuera Tiene un closetcito Donde guarda todo eso Mira Ah aquí está Mira Como para llevar Ay no Pero eso está muy pesado Ay pero eso está muy chévere Mira Está fuerte Para las plantas Y eso Quiero llevarle a Maite De aquí De este lugar Key Food Bueno fue lo que me dijo ella Que en la sección Yo el otro día que vine No supe En la sección De cositas calientes Es que venden Unas empanadas Creo que son venezolanas Entonces Quiero premiarla con eso Porque Maite Ha comido muy muy sano En la mañana Yo les he enseñado Avenita Nueces Frutas Bueno Cositas que ha comido Super sanas Sopas Caldos Ha comido Lo más de bien ella Pero hoy Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Entonces Quiero Quiero premiarla Con una A ella le encantan Esas empanadas Entonces vamos a ver Si las encuentro Mira Hot Foods Yo no había visto Esta sección El otro día que vine Fue para el supermercadito Pero mira Todo lo que tienen Vamos a ver Ay huele delicioso Mira Mira todo lo que tienen acá Comidita Por si uno no quiere hacer Estas son de pollo Cuando yo entré Yo no entré carrito Y super amables Aquí en Keyfoot Como les parece Andaba yo con esto Y viene el muchacho Y dice Necesita un carrito Yo le digo Ay si Yo tranquila Que yo se lo llevo Yo se lo busco Ya mismo Y hasta me dieron esto Que para que viera Pero es que Le dije yo Vengo por esto Y Me antoje de otra cosa No me antoje Pero necesito Necesito Sino que no conozco Aunque aquí es chiquito La sección De la leche Y la mantequilla Y comprar un quesito Maite no está Comiendo queso Porque ya está Amamantando Pero a Gerson Le gusta Que le haga quesadillas Amigos ¿Sabe por qué Vine aquí también? ¿Cómo les parece Que aquí tienen Una sección Con muchas hierbas? ¿Y cómo les parece Que no pudimos Fercho consiguió Algunas allá en Miami Con eucalipto fresco Porque acá venden eucalipto Y Maite ya se está Haciendo los baños Ya se los hizo Tiene que ser A partir del noveno día Un día sí Un día no Un día sí Un día no Con al menos Sauco Y eucalipto De pronto manzanilla Le pueden poner también manzanilla Estas son hierbas calientes Eso sí Después de ahí No puede salir a la calle No puede estar Que meterse a la piscina O que hacer cosas No Tiene que estar la persona Ya Por eso hacerse por la noche Ya tranquilita Acostarse Y no estar mucho Expuesta a vientos Ni nada de eso Pero El último día Sí te usan Como siete hierbas Busquen ustedes Aquí en YouTube Que hay muchas Que es para el día 39 O el 40 Creo que el 39 Y tomar mucho chocolate Que si estás caliente Entonces Voy a aprovechar Y voy a comprar ahora Para llevarle a Gigi Porque Si aquí no se consigue Que hay tanto latino Imagínense Allá No creo O a lo mejor No sé Entonces mira Fercho Yo le he hecho estos días Con de esta Que yo le compré aquí a Maite Pero Fercho va a traer El eucalipto fresco También Que le encargué Comprarle para llevarle a Gigi Aquí hay ruda También Amigos Hasta uña de gato Pero eso no es para eso ¿Qué precios tienen amigos? No sé Como 5.99 Y unas 9 Creo que la manzanilla 9.99 Aquí este otro lado También hay Déjame ver Mira Manzanilla Yo le tengo allá A Maite también Manzanilla Para llevarle a Gigi Romero También pueden usar perejil También se usa Pero ese pues Si lo pueden comprar fresco Son amigos puras Y herbitas medicinales Pero pues uno tiene que saber Para qué es cada cosa Buscar Mira hasta cola de caballo Chanca piedra Si esos son pues Para otras cosas Verá que ya llegó Yercito De trabajar Miren Miren Muñequeando Pero Pero Está dormido Está dormido Pero yo quiero amigos Que vean esto Le dio frío Porque como le cortaron El pelito Y mira El único outfit Que tiene De De así como Completico Es ese Míralo Estaba temblando De pobre Entonces ese Está adelantado Está en Halloween Él Ay que lindo Este está pensando En qué Dile Está dormido Está dormido Está soñando Sí está soñando Dile Yo estoy pensando En mi próxima comida En el almuerzo En la cena Y en el almuerzo Y en todo Ay que lindo Ay dile No me hagas así Porque me da cosquillas Me da cosquillas Estaba ya pendiente Del bebé Pero mire Cómo es inteligente Amigos Como Maite Le ha dicho Que no se le acerque Mira Está ahí Está respetuoso Está respetuoso Mirándolo nomás Díganle Confíen en mí Confíen en mí Que yo Mi mamá Lo estaba mirando Es demasiado bueno Pongo Sí Está portado Súper bien Súper bien Ajá Pongo Te van a poner A prueba Niño Te van a poner Cámara Para ver Qué tal Usted se porta Con el nene Ajá Vean amigos Miren el que está atrás Miren el que está atrás Tan lindo Acabo de tomarse Su teterito Porque la mamá Le dio pecho Él toma pecho Ese es como Su appetizer Pecho Y después El teterito Mira Que allá le dijeron A Maite Dale Todas las veces Que pueda Porque él necesita Crecer Y muchas calorías Mírenle esa pijama Amigos Mírenle esa pijamita Que tiene tan hermosa Y ese gorrito Queda desmayado Después de que come Quedó así Con un chico Hermoso Sino que Maite y yo Gerson se fue Al gimnasio A quemar calorías Y Maite y yo A hacer Galletitas Yo diciéndoles Esta mañana De ellos Que estamos comiendo Muy saludables La dieta saludable Estas son agréticas Saludablemente Ricas Pero Maite bañó Al bebé Por primera vez Y Lo hiciste muy bien Mamita Lo hiciste muy bien La bañada del niño Estaba nerviosa Uno Yo me puse nerviosa Sí Más que nada Porque como Es tan frágil Y tan chiquitito Pero no lo bañó Y mírelo Véanse los enseño Está Uno de los niños Cuando Mira Ahí está su guardián Él es su guardián Ahí era lo ahí Al pie Mírelo Él queda Está despertito Ahorita Papá ¿Por qué agarraste esto? Mira ¿Por qué agarraste esto? Nene Esto suéltalo No crean amigos Que se va a ahorcar O que algo Con esa cuerdita No La tiene aquí A los laditos Y por eso Es que está pendiente De él Por eso Es que están pendientes Porque Usa ese aparatico Como les contaba El otro día Ese aparatito Sabe las pulsaciones Y la respiración Ahora sí Está bien despierto Mira la pijamita Que le puso la Maite Mira Está mal rico Ay que de mal rico Mira el otro ahí Tú también Tú también Estás lindo Tú también Estás precioso Vean Pero esta quedó mal Porque como tiene la otra Ah porque tú le pusiste dos Sí Porque si no No se rompe Ah las haces como en formita de suspiro Ay amigos Ella tiene su técnica Yo creo que está más difícil hacer eso Que hacer la mezcla Y ellas no crecen Entonces no hay que estar No van tan separadas Si me ven esto Ay sí Mira que pescable Si me ven esto Te ponen al hospital Mira como quedó No se le ha quitado todavía Sabes que A mí el día que las hice La consistencia me quedó muy Cremón Muy aguada Por eso se te abrieron Entonces se me quedaron Amigos Hice un día Me quedaron como una tortilla Horrible Tiene que quedar durito Mucho mucho más tarde Amigos No les íbamos a contar Pero Hay que contarles Maite Y siempre me quedaron bien Me quedaron mal de ojo Dice que le eché mal la suerte Amigos así me quedaron a mí Maite la otra vez Ay ¿Qué sería mamita? Mal de ojo Ay amigo Pero bueno Hay que probarlo A mí no me importa Que caiga que hago así Ay Maite No